En el año pasado, en el año pasado, fueron clausurados 5 restaurantes de comida china en Tijuana por vender carne de perro. Los detenidos que resulten responsables por maltrato animal podrían enfrentar de 3 meses a 2 años de cárcel. Mientras se popen. Yo pensé que era ZARNA, pero no. ¿Ya tiene la bolsa? No, no tenemos bolsa. ¿Así verá? Si, pero aquí tiene bolsa, ahí lleva la... ¿Aquí no hay más en el refri? ¿Ya lo checaron? ¿Ya lo checaron que nada aquí en el refri? No, ya. La derriba tenía un corte. Sí, tiene corte en el cuello. Iban a sacar la cabeza. Oye, pero ¿lo vas a sacar así que dejan? Pero pareja, una bolsa ha ido... ¿A tu conocimiento está acá recién muerto o qué? Sí. Te marco, te marco. ¡Oh! Ahí están. ¿Sí? Sí, este paso no llegaron. Sí. No, pues sí. No, pues sí. No, pues sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no... Gracias.